Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Ayer con mi novia por poco me caso yo Ay que suerte la llanta se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Dijo mi querida papi te quiero yo Ay que suerte la llanta se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho La llanta se me poncho Música La noche con la muerte A una cita me llamo Ay bendita suerte La llanta se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Música Música Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Se me poncho Se me poncho la llanta La llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho